¿Desea reproducir su Golden Retriever? Algunos consejos previos antes de hacerlo. La ictiosis es una enfermedad hereditaria de la piel que se presenta en el animal a partir de los dos meses de edad. Los cachorros desarrollan una caspa y pueden aparecer complicaciones parasitarias. Un Golden Retriever sobre 2 es portador de esta enfermedad. No desarrollarán esta enfermedad pero la transmitirán a sus descendientes. El riesgo para el criadero es de reproducir dos portadores que conducirá a 25% de sanos, 50% de portadores y 25% de afectados. Antagen propone una prueba ADN que permite diagnosticar y dar tres tipos de resultados sano, portador o afectado. Fiabilidad de los resultados al 99% y a lo largo de toda la vida del animal. Gracias a nuestros test ADN podrá adaptar las reproducciones con toda tranquilidad y evitar la ictiosis. El test ictiosis tiene un precio de 68 euros. Antagen dispone de una licencia mundial exclusiva. Para los clientes estadounidenses el test está disponible a través del laboratorio Optigen. Para más información conéctese en nuestra página web www.antagen.com Igualmente nos pueden contactar por teléfono o por correo electrónico. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!